A ver si ustedes hicieron La fuma, la fuma, la fuma Hay uno, sale Isca y a la derecha Termina Arcata, ¿correcto? Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, ¿qué? Y se la lavo En 3, 2, 1 Sinceramente ahora me toca batallar Con estas personas que yo debo matar Mi pan eres del Barcelona, ya debes jugar Y tú ni que quieras podrías clavar Una en el instrumental Por eso es que sinceramente tengo que continuar Son cuatro lo que pasa es que ese es tecno Y estos muchachitos niños tengo que enseñar Tienen que enseñar, tienen que enseñar Claro que sí, ellos tienen que aprender Primero tienen que ver lo que van a hacer O no pueden ver No pueden ver Mira que mi ritmo no se van a esconder Porque lo hago así, no es el fin Están en Barcelona, pero tú no eres ya No retrocedo Hermano, mira como yo Vengo con todo el tiempo Hijo de puta Me pone la base de tecno Hago doble tiempo Hijo de puta Piensa que gana No pasa nada Yo mano para su casa Esta es mi casa Yo mano y aquí Yo soy el rey de la plaza Pero que este perro de mierda no puede conmigo hermano Porque para mí solo tiene retraso Este hueón es Jace, no estoy locazo Este hueón es Jace, estoy pepiadazo Un abrazo Porque no lo vale Yo domino el menito y termino las instrumentales Estas perras son iguales Le faltó un tempo Descarado Viste que no puedes Tú eres un desgraciado Sinceramente tú no serías Jamal Pero creo que Jamal Ya rapeaste demasiado En este momento quedaron desfrustrados Y tú quédate callado Sinceramente a ellos crees Tu casa es la plaza Pero tu casa está al lado Ey No rapeé porque la vas a cagar De manera que tú la vas a cagar No pego mi rima y te vengo a matar Yo soy Y agállate pa' mamar Porque eso es lo que estás hablando Que te gusta mamar No le gusta mamar no a J Y tú no puedes ser el rey Mírame la face Misca Musca Nicky Mons Hermano Rompo la base Porque lo ponieron Como un house Hermano Lo siento Me trago Pero lo hago Lo intento Y así yo te acabo Si yo te acabo No te hagas lo mismo Yo te rapeo Y no es por egoísmo Mi cosa dice Misca manca Mickey Mouse Y tú eres Mickey Mouse Con enanismo No entiendo No entiendo Porque estos raperos Para mí no tienen inteligencia Este hater de mierda Se va en decadencia Tú que lucha eres El hijo del M Valencia Ay cállate Maricón Se pasó Porque es más fácil La improvisación Tú dices Misca Misquimau Yo soy el Isca Y tú te encuentras En la casa del ratón Aclaro que sí Tengo que seguir Así sea a capela Y de para que tú no rapeas Nada Yo te enseño Si tu abuelo Tu abuela Lo que sea Y tú te trabaste De para que aquí La cagaste De para que no puedes Con este flow Que yo lanzo Y un guote Hermano Eres malo Date cuenta Hermano Soy el sicario Y hoy día Vengo a arreglar cuentas Hermano En el free Yo soy una menta Soy Mickey Mouse Acá Agárrame la mouse Que herramienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!